Hola, yo soy Guilherme, soy de Brasil, estoy acá en la conferencia para presentar un tema que es la medición funcional de software con Scrum. Es mi primera vez en México, estoy muy feliz en estar aquí en este evento. El tema de mi presentación es conjugar los dos métodos que son Scrum para desarrollar software y la medición funcional con un método que se puede utilizar en un contexto de Scrum para mejor planificación, estimación, seguimiento y control de proyectos. Vamos a hablar un poco más de la importancia de la medición funcional en un contexto más amplio, o sea, fuera del contexto de un proyecto, en un contexto de una función táctica y estratégica. Por ejemplo, los puntos de función cumplen un papel muy importante y que, por ejemplo, los puntos de historia, que son una medida muy popular para se estimar en un contexto Scrum, en un contexto de Scrum, la medición funcional cumple un objetivo más amplio en el desarrollo de software porque permite una visión táctica y estratégica del proceso de desarrollo que los puntos de historia, que es una medida popular para estimar software en un contexto de Scrum, no conseguen atingir. Y también, en el tema de mi conferencia, hablo de algunos prejuicios comunes sobre la medición funcional de software que algunas personas tienen, sea porque no conocen bien la medición funcional, sea porque piensan que son conceptos incompatibles. Entonces, presento cinco casos de situaciones que algunas personas piensan que los dos conceptos son incompatibles y presento por qué esto no es verdad. El mensaje más importante de mi presentación es que la medición funcional es un método muy importante en un contexto de desarrollo de software que puede ser utilizado en cualquier tipo de software, que puede ser utilizado en cualquier tipo de proceso, sea en un proceso ágil, un proceso más tradicional, en un proceso, cualquier que sea el proceso o las herramientas utilizadas para se desarrollar su software, es posible medir y ese tamaño funcional tiene un papel muy importante en traer visibilidad para el proceso de desarrollo. Entonces, no se puede hablar de la medición funcional solamente en un contexto del propio equipo, es decir, en un contexto más amplio, en un contexto de la alta y media administración que estoy interesado en seguir y controlar un conjunto de proyectos, un portafolio o un programa. Esta es la motivación principal de mi presentación porque muchas personas intentan desarrollar nuevos métodos para se estimar, para se medir historias, iteraciones, pero hay un estándar desarrollado por expertos de la ingeniería de software. Hay cinco métodos estándar que pueden ser utilizados en un contexto SCRUM sin la necesidad de desarrollar nuevos métodos para medición o estimación del software. Bueno, para quien no utiliza la medición funcional, les recomiendo que intenten utilizarlo porque ustedes percibirán una mejor planificación de sus proyectos, un efecto muy importante al trabajar con la medición funcional es la mejora de la calidad de la especificación de requisitos porque muchos requisitos son mal especificados y en este caso no se consigue medir y entonces cuando se intenta hacer la medición todos los errores de la especificación son detectados y con esto se puede mejorar la especificación y prevenir una serie de errores a lo largo del proyecto. ¡Gracias!